Nos encontramos en este punto, en el Metro Colón, precisamente en toda Lava, probando una nueva tecnología para la gestión activa de fuga. Ella consiste en la empresa Pipe Hunter, que nos viene a proveer de su tecnología llamada Zara, con la finalidad de encontrar fugas en las redes de agua potable. Tenemos en este momento la primera intervención de la herramienta de inspección de fugas, bolsones de aire y otras anomalías que puede tener una tubería. La primera intervención en Chile, con esta tecnología que efectivamente es de punta, con más de 14.000 kilómetros recorridos y más de un 98% de aciertos en lo que son las fugas. ¿Qué es lo que estamos buscando hoy día en la noche? La fuga que está en el Metro Colón. Vamos a hacer ahora la instalación del equipamiento, equipamiento que es manejado con una sonda, una sonda de fibra óptica, que tiene un largo hasta de 1.500 metros y nos permite recorrer de ida y de vuelta, viendo todas estas anomalías y todos estos fenómenos que se nos producen en las tuberías. Uno de los grandes desafíos que tenemos dentro del Grupo Agua es poder diagnosticar y tener información del estado en que se encuentra nuestra macroinfraestructura de distribución de agua potable. Esto quiere decir los grandes acueductos y las grandes alimentadoras que permiten conducir el agua hacia nuestros clientes. Es por esto que este año nos hemos propuesto, dentro de la gerencia de distribución y recolección, estudiar las tecnologías existentes a nivel mundial que permitan realizar buenos diagnósticos y que permitan detectar fugas en esta infraestructura. Esto es pionero a nivel nacional, también dentro del grupo. Estas tecnologías no han sido probadas en el sector sanitario prácticamente en ninguna parte y bueno, estamos hoy día con una de las más avanzadas a nivel mundial para ver qué resultados obtenemos.